La causa de excepción en Sudáfrica la condena a cinco años de prisión para Oscar Pistorius, el atleta paralímpico que mató a tiros a su novia, la modelo Riva Stinkamp. En la práctica, la decisión del tribunal implica que Pistorius podría pasar solo 10 meses en la cárcel y el resto de la pena permanecería bajo arresto domiciliario. El deportista fue declarado culpable de homicidio el pasado 11 de septiembre, pues la jueza aceptó su versión de que le disparó a Stinkamp tras confundirla con un intruso. En 2012, Pistorius saltó a la fama al convertirse en el primer atleta con las dos piernas amputadas en participar en unos Juegos Olímpicos. Sin embargo, después del crimen, dejó de competir y perdió a todos sus patrocinadores. Bueno, vamos a analizar el tema. Héctor Schubert, me acompaña. Bienvenido Héctor. Él es investigador de la Oficina del Defensor Público de Miami-Dade. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Y hemos invitado también a Sabino Jauregui, abogado, exfiscal, que viene a hablarnos de la parte legal de este tema. No sé si ustedes los dos coinciden. Primero, estamos hablando del tema esta noche aquí en el programa porque se trata de una celebridad, sin lugar a dudas, pero también la pregunta que quiero hacerles. Esa condena que muchos piensan que no ha sido lo suficientemente severa, ¿es precisamente por eso, porque se trata de una celebridad? Bueno, porque la jueza hizo una determinación que no mató a la novia intencionalmente. Pero si hubiera sido Pepe Pérez un señor que se dedica, no sé, a poner tornillos en la esquina, a lo mejor la jueza no lo hubiese visto igual. Como no, no lo hubieran tomado tan en serio como tomaron este caso, donde escogieron el mejor fiscal, los mejores abogados de defensa, y le pudieron presentar una defensa la mejor posible en Sudáfrica. Claro que cada vez que hay un caso importante, si es el caso de O.J. Simpson, si es el caso de Casey Anthony, de Trevor Martin, cualquier caso famoso, siempre hay más examinación y sigue en el caso más de cerca. Héctor, ¿cómo lo ves? Bueno, yo también lo veo igual que Sabino. Recordemos que él fue encontrado culpable de homicidio culposo, no de asesinato en primer grado. En este caso en particular... ¿Qué quiere decir exactamente eso de homicidio culposo? Homicidio culposo es lo que se conoce aquí en los Estados Unidos, sería como un type of man's slaughter. En español sería un asesinato... ¿No premeditado? No premeditado, puede ser como homicidio vehicular, ese tipo de... Ahora, la pregunta que le quiero hacer a Sabino Jauregui, abogado exfiscal, ¿homicidio no premeditado? Ese señor, por lo que yo he leído, disparó ¿cuántas veces? Cuatro veces. Cuatro veces, a través de una pared, de una puerta, de una puerta. Y hubo un intercambio, un intercambio, como... Un intervalo de tiempo que pasó entre uno y otro, eso es homicidio involuntario. Sí, la determinación que hizo la jueza es eso, que fue lo que se llama un homicidio negligente. Ahora, después de ver la evidencia, yo no creo que eso en realidad fue lo que pasó. Yo creo que él intencionalmente trató de matarla a ella. Porque después, la evidencia fue que los vecinos escucharon una fajazón verbal entre un hombre y una mujer. Escucharon a una mujer gritando. Y de pronto él dispara dos balazos, después hay una pausa y dispara dos balazos más. Después de ver la evidencia, lo que me parece a mí es que ellos estaban peleando para adelante y para atrás. Ella se metió en el baño, ella cerró la puerta, ella enllavó la puerta. Él trató de entrar a la puerta, no pudo entrar y en la frustración disparó esos cuatro tiros. Ahora, la defensa lo que hizo es un muy buen trabajo en este caso. Me gustaría agregar que en este caso en particular, lo que sucedió fue que Pistorio estuvo un abogado como Sabino Jauri, que hizo un excelente trabajo en la defensa y pudo encontrarlo culpable de homicidio culposo en vez de asesinato en primer grado. Eso fue lo que sucedió en este caso. Sin duda. Hablemos ahora de la sentencia. ¿Qué tiempo está? ¿Cuál es la sentencia? ¿Qué tiempo va a pasar tras las rejas? ¿Y qué tiempo va a pasar en su casa? Bueno, la sentencia es cinco años de prisión, pero como trabaja el sistema en Suráfrica, después de diez meses ya puede aplicar para estar en arresto domiciliario. Básicamente es regresar a la mansión. Y el tiempo que estuvo detenido anteriormente cuenta también. Cuenta también, correcto. Aunque la fiscalía pedía diez años, debemos recordar que la fiscalía pedía diez años, la defensa quería tres años, pero bajo arresto domiciliario, y por eso es que yo sigo diciendo que la jueza fue muy coherente en este caso y hizo justicia al sentenciarlo a cinco años de prisión. La defensa, hablando de buenos abogados, trató de conseguir el arresto domiciliario desde un principio, escribiendo el hecho de que las cárceles sudafricanas no están preparadas, equipadas debidamente, para acoger a un preso que tiene discapacidad como pistorios. ¿Eso lo pudieron probar? Bueno, ellos hicieron ese argumento y estoy seguro que la jueza lo tomó en cuenta hasta cierto punto. Por eso es que le dio esa sentencia rebajada de cinco años. Es verdad que las cárceles en Sudáfrica no están equipadas para ese tipo de cosas y muchas cárceles hasta en este país no están equipadas para eso. Hay ciertas cárceles especiales para la condición como él. Pero yo no tengo ninguna duda que en el caso de Pistorius lo van a tratar como un niño dorado ahí. ¿Como un VIP? Como un VIP en esa cárcel. A él no lo van a tocar ahí adentro. Y Félix, me gustaría agregar de que él va a cumplir su sentencia en un cuarto que fue rehabilitado dentro de la enfermería de la prisión. No va a estar con el resto de la población general. Ah, pero hay información que anda por ahí circulando que dicen que tienen miedo de que lo violen, de que si hay amenazas, de que lo tienen en la enfermería aislado. ¿Existe esa posibilidad o ustedes no creen? Bueno, si está aislado no existe para nada. ¿De momento aislado? ¿De momento aislado. ¿En un futuro eso puede ocurrir? Y en la enfermería. ¿Podría ocurrirse lo mandan a servir el resto de su tiempo con lo que se conoce como la población general de la cárcel? Pero no creo que jamás ellos tomen ese riesgo. Ese lugar sí es peligroso. La población general sí es peligroso para cualquiera. Sí, dicen que es una cárcel. Además, esa cárcel específicamente dicen que es una cárcel muy, muy peligrosa. La familia, me llamó muchísimo la atención, no sé si ustedes lo vieron, las declaraciones de la familia de la joven asesinada, de esta joven, además una joven guapísima, ¿no? Dicen, considera que se hizo justicia. Ellos lo piensan, ellos dicen que sí, que justicia se hizo, que hubo un juicio, se presentó la evidencia y la jueza hizo una decisión que ellos pensaron que era justo. Bueno, vamos a ver reacciones en general a este caso que, por supuesto, ha despertado muchísima polémica. No hay justicia, no hay justicia, y lo hemos dicho antes. Hemos llamado a la prosecution nacional para un appeal. Hemos hecho eso antes y estamos haciendo esto hoy. Oscar Petorias todavía tiene que decirnos la verdad, lo que sucedió en la noche, porque él sabe, él solo sabe lo que sucedió en la noche. Él mató una inocente, hermosa y defensiva mujer, y tiene que pagar el precio para eso. Su nombre, como de hoy, será Oscar Gunman Petorias. You know, he cries like a baby, he screams like a woman, but he shoots like a soldier. Bah, 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 four times. That is with the intention to kill. I think the public, with the televising of this particular trial, which is the first time in the history of South Africa, everybody's now suddenly become a lawyer. You know, all our viewers, all the listeners, everybody's got access to media. And, you know, it's culpable homicide, it's not murder. If it was murder and this type of sentence was imposed, then I think the public would be correct to have a public outcry. El personaje folclórico, ¿no? Este del pa, 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 que estábamos ahí con la declaración de nuevo. La familia de la joven dice que sí, que se hizo justicia. A mí me tomó de sorpresa. También no solamente dijeron que se hizo justicia, dijeron que la jueza había sido muy justa, coherente, y que al final se hizo justicia para ellos, para los surafricanos. Este es como el O.J. Simpson, el caso de O.J. Simpson para nosotros aquí en los Estados Unidos. El mensaje que se manda, ¿cuál es? El mensaje que se manda, que se envía es que un deportista, una celebridad, como decía anteriormente, una persona destacada, tiene ciertos privilegios ante la ley. ¿Sí o no? Depende, porque también ser un deportista, un célebrete, la fiscalía te va arriba como a nadie también, eso pasa. Esta tensión de media, yo cada vez que cojo un caso criminal donde está interesada la media, donde está interesada el noticiero, es lo peor que puede haber para un abogado de defensa. No tienes nada de compra del noticiero, no tienes nada de vista. No, no, pero es lo peor que puede pasar. Es una broma, es una broma. Porque al momento que el fiscal ve las cámaras en la corte, te van para arriba lo más agresivamente posible. Y de pronto, en vez de ser un caso que se puede llegar a un alegro, de pronto quieren pedir lo máximo en tu caso. Y lo mismo pasó en este caso, lo que desafortunadamente la fiscalía perdió. Porque puede ser el caso que haga la carrera para un fiscal. Correcto. Que lo convierta en un fiscal famoso para el resto de su vida. Y puede también ser lo peor que le pueda pasar a un fiscal si pierde el caso, que fue lo que pasó en el caso de O.J. Simpson. Pero volvemos a lo mismo, el caso de O.J. Simpson, este de Pisturio, tú mencionaste otro más anteriormente. Hemos visto en estos casos que normalmente el trato, el resultado, el veredicto, no es el que a lo mejor se le daría a una persona común y corriente. Es que depende, que el nivel legal que estamos hablando en estos casos son los mejores abogados de los dos lados. Los mejores abogados de defensa, los mejores fiscales. Algunas veces te ponen el mejor juez en el distrito. Los mejores investigadores criminales. Los mejores investigadores, correcto. Y los mejores abogados, los mejores investigadores que trabajan al lado de la defensa. Correcto. Y entonces haces una gran diferencia en estos casos criminales, que como ahora no tiene ese mismo nivel de atención, un caso de menos nivel. Pero no es necesariamente porque la persona es famosa, sino que estamos jugando, y no es un juego, pero es un juego legal a un nivel tan alto que los resultados pueden ser diferentes. Lo que me estás diciendo es que tiene acceso a pagar una defensa mejor. Correcto. Sin duda alguna. Y eso es fundamental. Otra persona, a lo mejor como hablábamos anteriormente, tiene que irse con un abogado de oficio que no tiene... Un momento, un momento, Félix. Perdón, perdón. Déjame terminar. No, no, no. Pero no le dedica el mismo tiempo. No, 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 no. Acabas de cometer un error grave, y te tengo que corregir. La oficina de los abogados de oficio de Miami-Dade es la mejor oficina de abogados de oficio de la nación, y quizás del mundo, donde se reclutan los mejores, los mejores abogados graduados de la nación. Y tiene el cuerpo de investigadores mejor probablemente de los Estados Unidos. Todos, agentes del orden como yo, y donde la gente no aprecia el calibre de los abogados de oficio de este condado. Héctor, no quiero polemizar contigo en cuanto a esto. Sé que trabajas ahí, no vamos a entrar en esa polémica. Pero no vamos a comparar el caso de una persona que pueda pagarle a un abogado privado con un defensor público. La mayoría de los mejores abogados privados en la nación vinieron de la oficina de Public Defender. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Roy Black, Melvin Black. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, pero no le dedican el mismo tiempo al tiempo que le puedes dedicar, por ejemplo, tú hoy día, como abogado privado que eres, a cuando eras fiscal a un caso. Cuando eras fiscal, no, porque el volumen que tenía como un fiscal era a cientos de casos. Pero los casos de homicidio, de alto nivel de lo que estamos hablando aquí, los abogados que tienen en la oficina de Public Defender, tienen la misma cantidad de tiempo que algunas veces puede tener un abogado privado. Como ahora no tienen los mismos recursos monetarios, pero hasta en esas veces ellos cogen lo que se llama un budget extendido y se pueden gastarle la misma cantidad de tiempo. Y tienen algo que no tiene un abogado privado. Tienen un cuerpo de investigadores criminales a su servicio que están ahí las 24 horas del día para trabajar para esos abogados. Que no lo tiene un abogado privado. No vamos a entrar en esta polémica discrepo de lo que estás diciendo totalmente, pero vamos a dejarlo ahí. Te voy a conocer, un día te voy a invitar a mi oficina para que veas que así. Me parecía que me ibas a invitar a almorzar. Gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso, un doctor de la organización Médicos Sin Fronteras está esta noche hospitalizado en Nueva York y acaba de dar positivo de ébola. Vamos a conversar con miembros de la organización que van a estar con nosotros, que además están pidiendo dinero para seguir con esta noble causa. Volvemos.